Ustedes saben que uno de los temas que me invita mucho a predicar cuando vamos a las diferentes iglesias es profecía. Y la pregunta siempre es, ¿cuánto falta para que Jesús venga? ¿Cuántos quieren saber cuánto falta para que Jesús venga? Levanten los ojos. ¿No quieren saber? Y la respuesta a esa pregunta es, pues lo que vas a vivir. Tú sabes, bíblicamente, qué pasa con los ojos. Su mejor respuesta a los vidos, su amor, su voz, su vida, se parece ya, no tiene ya más parte de todo lo que está cerrado con la suerte. La persona que muere queda en un estado de inconsciencia y dice el apóstol Pablo que es un abrir y cerrar de ojos para la final de la muerte. O sea, el tiempo no transcurre para una persona que murió. Eso quiere decir que en el momento en que tú cierras tus ojos, en ese momento materialmente para ti, lo siguiente que vas a ver es abrir tus ojos, en un abrir y cerrar de ojos, pasó lo que quieras y ya Jesús está en los dos de los cielos. Si estás adoptado del tiempo en la vida. Así, ¿cuánto falta para que Jesús venga? Pues lo que vas a vivir. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que van a vivir? Calcúlenlo. Cuando yo era chiquillo, me acuerdo que yo paraba y decía, Señor, yo quiero vivir muchos años, muchos años. Y últimamente me oración, Señor, te arrepiento, 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 te arrepiento. El día de hoy siempre nos ha dicho que la vida de Cristo Jesús es inminente. Inminente quiere decir que puede venir de repente. Sin embargo, quiero decirte que cuando estudias la palabra de Dios, te vas a encontrar que hay un periodo de tiempo, hay una cápsula de tiempo, de una serie de eventos que tienen que ocurrir previos a que Jesús aparezca, como lo voy a decir. Es un paquete de eventos. Y lo he repetido muchas veces, pero lo voy a decir una vez más. Hay un periodo de siete años que no te lo quitas encima. Aproximadamente, no son exactos, pero es aproximado. O sea, antes de que Jesús venga, hay una serie de eventos que tienen que ocurrir que se van a llevar por unos siete años. O sea, Jesús no puede venir mañana. Que bueno, para que fuera así. Puede venir mañana si te mueres tú, o me vuelvo mañana y a mí no es usted. Pero para que Jesús venga, literalmente, se requiere un periodo de tiempo a una serie de eventos que van a ocurrir. Dentro de los cuales, eventos son, el gran evento que todavía no sé lo que es. Después de eso, obviamente, viene la persecución de la iglesia adventista. La desintegración de la iglesia, tal como lo esperamos. Esto va a traer como consecuencia el reglamento, la reforma que se necesita para que el Espíritu Santo sea derramado. A eso le llamo la lluvia tardía. Después de la lluvia tardía, viene el fuerte pregón. Después del fuerte pregón, se acaba el desparcimiento de los cuadros del pueblo santo. Se acaba con ese grupo de personas. El pueblo de Dios está todo junto. Y entonces, se puede acabar la gracia para que se acabe la gracia. Cuando viene el río dominical, el pueblo de Dios sale, huye de las grandes ciudades, se van de pequeñas, para prepararse para irse a lugares remotos en las montañas. Unas horas, o tal vez minutos, después de que se publica la ley dominical, se acaba la gracia. Después de que se acaba la gracia, comienzan entonces a caer las plagas. Y las plagas no van a andar un mes, no van a andar de acuerdo a lo que encuentra la Biblia, casi tres años. En el primer año, la tierra va a ser destruida por una serie de desastres naturales. Primero, va a venir una enfermedad, se van a morir la tercera parte de los habitantes. Es una enfermedad dolorosa. Ni siquiera se van a desplazar los seres humanos, los van a dejar así. Estoy hablando de casi tres mil millones de seres humanos. Después de eso, la enfermedad causa que muchos países queden desesperinizados. Comienzan entonces a buscar a los culpables y comienzan a tirarse los a otros. Como resultado, comienza una guerra mundial que llena el mar y los frutos de sangre. Esta guerra mundial destruye la atmósfera, destruye nuestro medio ambiente. Como consecuencia, se acaban los recursos naturales, se acaba el agua, se acaba la comida, se acaban los árboles, la agitación. Grandes huecos quedan en la atmósfera. El sol cae a rayos sobre ciertas partes de la tierra, matando a todos los que se encuentran los espacios. Como resultado de eso, la vida ya no es sustentable por un periodo de tiempo. Y los seres humanos que quedan vivos después de eso, salvo los países que ya tienen arcas de Noé, ciudades subterráneas y lugares que cada país ha experimentado esperando esto, porque creen que ya saben que eso va a morir. Como resultado, esos son los únicos países que quedan, todos los demás no tienen cabezas, es anarquía. Como resultado de eso, los seres humanos ya están tratando de sobrevivir los pocos que quedan. Y de acuerdo a lo que dice la poesía, se van a estar cumpliendo unos a otros. Los seres humanos que queden vivos sobre la tierra. Así hasta que de pronto se dé una orden de destruir al pueblo de Dios que está escondido en algún lugar. Nadie va a saber cómo están. Para ese tiempo, el Espíritu Santo ya fue derramado, va a haber muchos profetas. Y los hijos de Dios van a saber dónde están. Y después de eso, aparecen los falsos cristos. Y después de eso, se prepara la batalla de la Bajaón. Que puede ser una deuda de 15 días. Cuando Jesús viene por segunda vez, cuando Jesús aparece en el cielo, primero ocurre la resurrección. Y Jesús está viniendo en ese periodo de tiempo. Y los ejércitos de la tierra se preparan para generar con el Cristo de su pueblo. Después de eso, Jesús entra en la atmósfera. Y los justos son levantados para subir con él en el carro de nubes. Y las piedras que vienen juntamente con el carro de nubes entran en la tierra y destruyen prácticamente todo lo que queda. Después de eso, Jesús sale del carro de nubes. Muestra su gloria a los que quedan vivos y los destruye con los padres de su venida. Después de eso, el carro de nubes asciende la gloria de los años. Todo esto que te narré, se lleva aproximadamente un periodo de 7 años. O sea, Jesús no puede venir mañana así. Puede venir mañana si nos morimos, pero sí ya vino mañana. Porque despertamos, ya viene con los venidos en las nubes del cielo. Pero antes de que Jesús venga, hay una serie de cosas que tienen que ocurrir. Y este sermón de esta mañana le hemos llamado botas de la ira. Para empezar, ¿qué cosa es la ira? La ira de Dios es una frase bíblica que se refiere al momento en el que Dios retira su protección de este talento. Y se le llama la ira en contraposición, porque en este momento tú y yo estamos viviendo bajo lo que se llama la gracia. Tú y yo estamos viviendo bajo la gracia. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Sabemos que nos salvamos, ¿por medio de qué? De la gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ese es un poder especial? No. La gracia es un regalo. El ser humano es salvado simple y sencillamente porque a Dios se le antojó regalarte la salvación. Y eso es lo que se le llama la gracia. Dios extendió su misericordia para contigo y para conmigo, que somos pecadores. Porque todos somos pecadores, ¿amen? O hay alguno aquí que no se siente pecador. Todos somos pecadores. Así que Dios nos dio su misericordia y nos dio un tiempo de gracia. Ahora, la misma pregunta. ¿Cuándo se acaba el tiempo de gracia? ¿El tiempo de gracia se acaba cuando se mueran? Hebreos 9.27 dice, en la manera que fue establecido para los hombres que mueran una vez y enfrenten el juicio. Eso está en Hebreos 9.27. O sea, todos los seres humanos nacemos y ese es nuestro tiempo de gracia. Y morimos y ahí se acabó nuestro tiempo de gracia. Todos están viviendo, todos los que en este momento están vivos, están viviendo bajo lo que se llama su tiempo de gracia. Todos vivimos en su tiempo de gracia. Y de la manera que fue establecido, el tiempo de gracia se acaba en el momento en el que te mueres. Y te digo esto repetidamente porque hay iglesias, dentro de las cuales está la iglesia católica apostólica romana, que creen que aún después de la muerte la iglesia puede hacer algo por ti. Por eso establecen lo que se llaman los novenarios y las misas con los muertos, con la esperanza de que alguien que se murió porque era borrachito, porque era doradito, porque no venía a la iglesia, o no era una persona que se hubiera muy arrepentido. De alguna manera la familia le paga la iglesia y la iglesia ahora por él, y lo sacan del purgatorio, no funciona. No hay ninguna manera para salvar a una persona después de decirle que se acabó su tiempo de gracia. Ese humano tiene que tomar su decisión 20, 50 años. Y de ahí quiero decirte que la razón por la que tú y yo estamos vivos, no es para que seas feliz como la televisión y los cuentos tratan de decirlo. Todos queremos ser felices, pero lamentablemente no se puede. Si se puede ser feliz a ratos, algunos tienen más ratos de felicidad que otros. Y entre más ratos de felicidad tengamos, gloria a Dios, eso es un regalo de Dios. Hay algunos que no tienen ratos de felicidad nunca. Y hay algunos que tienen muy poquitos y hay algunos que tienen más que otros. Pero los que tienen más tiempo de felicidad es mucho menos. Pero a una persona que tiene más felicidad que otros, aún esa persona tiene ratos de muy maldad, de muy mala vida. Porque en este mundo no se puede ser feliz completamente. Y si no ve como todos los grandes hombres de la tierra que pareciera ser que tienen derecho a ser más felices, porque son más ricos, o porque son más famosos, o porque son bonitos, o lo que sea, tú vas a ver que esas personas tampoco son completamente felices. Ya van buscando felicidad aquí y allá. Porque en este mundo no existe. Entonces no naciste para ser feliz. Tampoco naciste para ser famoso, ni poderoso, ni a ser grande. Mucha gente dice, yo fui un fracasado en este mundo. Y pues, hermano, todavía puede ser una victoria. Te voy a hacer una pregunta. ¿El ladrón en la cruz es? ¿El ladrón en la cruz? Piénsenme, el ladrón en la cruz. ¿Es victorioso o fracasado? A ver, ¿el ladrón en la cruz es fracasado o victorioso? ¿Cuál de los dos? El ladrón arrepentido. ¿Qué va a ser? Victorioso. A ver, bien, bien, porque si tú ves la historia del ladrón en la cruz. A ver, dígame, ¿el ladrón en la cruz fue famoso? Hasta la cruz es famoso, ¿no? Pero antes de eso, ¿no fue? ¿Qué hizo de bueno en la cruz de su vida? Pues lo único que hizo de bueno, lo hizo hasta la cruz. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y qué estrellas va a tener en el cielo en su corona? Déjame decirte que el ladrón en la cruz va a tener muchas estrellas en su corona. Y no las ganó durante su vida, las va a estar allí. Y si siguen añadiendo, por eso dice la Biblia que sus obras con ellos siguen. Pero de tu lado los muertos, que de aquí en adelante muere el Señor, descansan en sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Entonces, las obras de ese ladrón en la cruz, la única obra que hizo ese día, ha seguido produciendo estrellas. A lo largo de 2000 años. Y cuando él llega va a decir, ¿y tú haces que el ladrón en la cruz? No, 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 no. es un victorioso todo lo que no hizo en este planeta va a tener millones de millones de millones de millones de años para hacerlo por eso la historia no termina va a recomenzar, él cerró los ojos en medio del dolor y ya los abre y Jesús tiene por él, Jesús le prometió que estarás conmigo en el paraíso así que él va a vivir para siempre y va a poder visitar todos los mundos, y va a aprender ciencia, y va a aprender música y va a aprender todo lo que nos tuvo y va a ser reír de los planetas que el Señor le ve así que fracasado el otro lado de él es fracasado y Pilato es fracasado y Herodes es fracasado y desde el punto de vista terreno tal vez esas personas son muy grandes pero es que no naciste por eso y la pregunta entonces es, entonces para qué nacemos para qué nos da Dios la vida y la respuesta es muy simple por la misma razón que el ladrón de la cruz es Dios tú naciste para tomar una decisión Dios yo te dio la palabra miren, debemos haber sido destruidos en el reino pero no fuimos destruidos ¿por qué? porque Dios en su gracia nos dio la oportunidad de vivir ¿para qué? para que tomes una decisión hermanos, son suficientes los años que tienes para haber tomado una decisión ¿qué decisión es? ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿te quieres salvar? ¿o no? eso es todo eso es el todo ¿no? dice, no, pues yo lo tomé de ese chiquito ¿y ahora qué? ¿qué sigue? pues sirve al Señor y la recompensa viene como consecuencia del servicio el Señor paga el 101 el servicio así que si le aceptaste a Jesús chiquito tienes toda tu vida por delante para hacer tesoros en el cielo te digo Señor hacer tesoros ¿dónde? en el cielo esto se llama el tiempo de gracia de todos los seres humanos pero hay un grupo de personas a las cuales se les va a acabar la gracia estando vivos a ese grupo de personas que podemos ser tú y yo de todo lo que vamos a ver esta mañana si se nos acaba la gracia nosotros estando vivos si se nos acaba el tiempo de gracia nos va a tocar vivir en lo que llamamos el tiempo de la vida de Dios en este momento estamos bajo su misericordia estamos bajo su amor estamos bajo su protección pero eso vamos a durar para siempre justamente antes de que Jesús venga te dije que hay siete años aproximadamente y esos últimos siete años son de mucha mucha aflicción primero para el pueblo de Dios y luego para la tierra y cuando el señor retira su protección y cuando el señor retira su gracia porque ya no hay más oportunidad de salvación entonces la tierra va a vivir bajo la ira de Dios y entonces van a pasar todas esas cosas horribles para que la tierra va a ser destruida en un año prácticamente después de eso los seres humanos van a estar comiendo unos a otros eso es lo que llamamos la ira de Dios y la prueba va a ser tan tan severa que mira como lo dice el señor vamos a Mateo capítulo 24 San Mateo capítulo 24 la prueba va a ser tan severa que la palabra de Dios te dice categóricamente versículo 21 que va a ser una aflicción cual nunca ha existido nunca dice ahí orar porque vuestra vida no se ha ni bien pensado versículo 21 porque habrá entonces dice una gran aflicción cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá otra peor que esa es más va a ser tan terrible que Dios va a tener que acortar el tiempo dice ahí y si aquellos días no fueran acortados no se sabe a nadie ningún ser humano sobrevive la tierra va a estar tan destruida los recursos naturales de los cuales tú y yo vivimos van a ser quitados a través de las destrucciones masivas de la tierra que no va a haber comida y la supervivencia del ser humano no va a ser posible y Dios va a tener que acortar el tiempo y va a tener que venir antes del tiempo porque si no no se salva a nadie no va a haber comida no va a haber que comer por eso los seres humanos se van a estar comiendo unos a otros para poder sobrevivir un poco más de tiempo no va a haber árbol en la tierra no va a haber árbol en la tierra no va a haber recursos naturales ya la sentencia de muerte se dio desde que se acabó la gracia por eso dijo el apóstol Pablo en el vivimos en el existimos en el somos y eso es verdad cuando el señor se retira se retiró todo y se acaba la posibilidad de seguir existiendo la razón por la cual vivimos es porque estamos bajo la gracia pero cuando estemos dejemos estar bajo la gracia sobre que estamos la vida le llaman la ayuda de Dios esta prueba es tan severa que el señor de vez en cuando nos manda avisos que dije que nos manda avisos avisos es como un entrenamiento yo no sé cuantos de ustedes han tenido que pasar por alguna prueba que es severa pero por ejemplo alguien dice bueno si yo voy a me voy a vendar desde un edificio de tres pisos créeme que no estás preparado para aventarte de un edificio de tres pisos no estás ni preparado para aventarse de uno créeme cuando te avientas el golpe cayendo en un piso es imagínate de dos imagínate de tres entonces si empiezas a entrenarte empiezas a sentir más o menos estás si aprendes a tirarte de uno estás más preparado para tirarte de dos y si aprendes a tirarte del de dos ahora sí ya estás más preparado para tirarte del de tres pero así es Dios Dios de vez en cuando comienza a enviarte lo que llamamos gotas cuando venga de ir va a ser un acento como cuando tú sales y te cae una gota y recuerda el tamaño de la gota no te cae una gota así y lo ves otra y lo ves una mancha así y dices caray va a llover pero pero bien bien duro tremendas gototas va a caer y si hasta grandito termina cayendo y todo esas gotas te van diciendo qué tipo de aflicción viene y el Señor nos manda de ese cuándo todos estos desastres naturales que tú ves todas estas cosas que ocurren en la tierra de santos aquí de santos allá en realidad se le llaman gotas de la ida son una especie de advertencias que Dios manda para que los seres humanos vean que difícil se va a poner la cosa por ejemplo si tú quieres saber qué tan mal puede ser un ser humano cuando tiene hambre y no tiene nada más que comer pues no puedes conterer como los seres humanos son dispuestos lo que está dispuesto un ser humano a hacerle a otro ser humano aún en esta sociedad en la que estamos ahora imagínate en una sociedad en la que están desesperados por sobrevivir y en una sociedad en la que ya el Espíritu Santo no está luchando con ellos imagínate lo que los seres humanos no están dispuestos a hacerle a otro ser humano y cuando tú te pones a analizar la condición de la sociedad y cuando tú te pones a ver lo que está pasando en los alrededores entonces tú empiezas a saber qué tan feo se va a poner cuando el Señor reje de tercero acabe por antes este video que alguien lo puso en internet en el 2015 no lo encontré más nuevo pero lo encontré uno se vi pero le abre un poquito y este está más más largo y te pone lo único que hace porque este video no hace ahí no te arenga ni acerca del tipo de film lo único que hace es que te pone anuncios en televisión y nosotros estamos acostumbradísimos a abrir la tele anuncios pasó esto pasó esto pasó esto pero cuando él te empieza a poner todo lo que pase lo que pase lo que pase lo que pase y que se hace este planeta vamos a ver isis militants again posted a video online today that purportedly shows the beheading of a hostage heavy fighting between pro and anti-government troops that have been ongoing for two weeks continue today the war toward eastern regions of ukraine meanwhile russia's ambassador has been summoned over the appearance of two russian warplanes near british airspace uk fighting jets was scrambled to intercept the aircraft fears of war are going on the israeli guerras y guerras this morning after a day of terror terrorismo y guerras ahora que los animales de proponer un montón de pescados a mass die-off now scientists are trying to determine why thousands of tiny seabirds have washed ashore from california to bc what's in a ufo a local man saw this on a unified flying object over the weekend no 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 what are those playing this go different about this fireball now look up in the sky and just right in the middle of the sky a huge fireball out of freaking ever never seen anything like that before i'm john mckay i've been three students partially a strip search and denied parents well they want to manage here's h jason wheeler travel to gustine to figure out what's going on gustine texas population 457 boycans at the schoolhouse affects nearly everyone and something happened monday that's causing a big controversy in this small town i felt i felt uncomfortable i didn't want to do it and it felt like they violated my practice 11 year old eliza medina was one of about two dozen elementary students rounded up boys in one room girls in another she says they were ordered they pulled on their pants and checked them to see if they could find anything i said i didn't want to but i had to because all the day i was furious i mean i was i was furious justice is going to be the national database to track cars across the united states in real time according to government documents the program scans and stores millions of records about motorists but it is now raising privacy concerns we're now getting a rare glimpse into the way the federal agency has been honing in on its target and it's apparently through the surveillance of ordinary americans the dea is now operating a massive national license plate recognition initiative state and local law enforcement agencies have been rapidly adopting the technology but now we're learning the same technology is being used at the federal level pointing to a much larger database of tracking information than we could have ever imagined if you were at berkeley today you may have heard a loud roar overhead we said that needs kick to here to find out what was that noise pretty much the entire building was shaking the faa confirms it the plane was an fa-18 like this one fire jet from naval air station lemurre near fresno the war plane flew about 3,500 feet before dipping down to 2,500 feet what do you think a fire jet would be doing flying that low over a berkeley I have no idea I have no idea it's even a little strange guerras y mas 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 guerras we'll send real-time video to command centers begin with breaking news police commissioner william bratton to establish a new anti-terror strike it's in the 15th and let's get straight into our news tonight what government global government the end of guerras the president of the institute leased 19 people who visited disney theme parks in california that's right right there in the usa today the headline will read take care and let's go to the nationalities where former prime minister paul martin who asked everyone to please you can change the sandwich well I'm going to pass it on the next idea basically all that you're going to here is maldad 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 se va a enfriar ok queridos hermanos así fue cuando el mundo fue destruido por novena se acuerdan cuantas personas buenas quedaban en el planeta tierra cuando el señor destruyó el planeta cuantos de millones cuantos quedaban ocho el discípulo que misericordioso señor intervenía hasta que nada más quedaban ocho cuantas personas quedaban buenas en su domingo mora eh y dirías que los tres que quedaron eran buenos bueno eso es para que ustedes tengan una idea de como el mal se va desparramando en este planeta ese es el tipo de seres humanos que somos ok ahora cuando el señor está a punto de destruir ya les diga que se va a poner un rockista cuando el señor está a punto de destruir algo es cuando la maldad ha llegado a niveles impresionantes hermanos ¿ha llegado a este punto a niveles impresionantes de la maldad? pues si si seguimos viendo ese video ustedes van a trabajar ya la gente no les interesa nada todos les interesan les interesan les interesan les interesan les interesan ok según el señal que nos señala que el tiempo está muy cercano el aumento de la ciencia si ustedes se van a ver el libro de Daniel el señor le dijo a Daniel acerca del tiempo del fin que algo muy específico iba a ocurrir le dijo y la ciencia se va a aumentar alguien le mató una vez este este vamos a decir así powerpoint y a través de este powerpoint le dice una te relato una historia bien interesante acerca del proceso de la humanidad dice el increíble proceso de la humanidad dice un día un nieto le preguntó a su abuela abuela ¿cuántos años tienes? queda aquí y la abuela se puso a pensar y le dijo bueno bueno le decís que yo nací antes sí señor de la televisión de las vacunas con el vaporio de las comidas congeladas de la fotocopiadora los lentes de contacto la fíldora anticonceptiva no existían los radares las tarjetas de crédito del rayo láser ni los patines del niño no se había intentado el aire condicionado las vaquillas las secadoras las prendas se pudieran simplemente secar tampoco había celulares ¿verdad? el hombre todavía no había llegado a la luna no existían los aviones de propulsión a chorro para pasajeros como abuelo y yo nos casamos y después vinimos juntos y en cada familia había un papá y una mamá gay era una palabra respetable en inglés que significaba una persona contenta alegre divertida no homosexual de lesbianas nunca habíamos un donar y los muchachos no usaban pendientes nací antes del ordenador las dobles carreras universitarias y las terapias de grupo la gente no se analizaba salvo que el médico les ordenaba no estaba en sangre o de vida hasta que cumplí 25 años yo llamaba a cada hombre señor y a cada mujer señora o señorita en mis tiempos la virginidad no producía cáncer nuestras vidas estaban gobernadas por los 10 mandamientos de nuevo juicio y sentido común no se enseñaron a diferenciar entre el bien y el mal y a ser responsables de nuestros actos creíamos que la comida rápida era lo que la gente comía cuando estaba curada tener una relación significativa no iba a ser bien con los primos y amigos tiempo compartido significaba que la familia compartía unas vacaciones no mucha bien no se conocían los teléfonos inalámbricos los celulares y mucho menos los móviles nunca habíamos oído hablar sobre la música estereofónica los radios FM cassettes CDs DVDs máquinas de escribir eléctricas calculadoras ni siquiera mecánicas y menos aún las portátiles a los relojes se les daba pues la cararía no existía nada digital ni los relojes ni los indicadores con numeritos luminosos en los artefactos de hogar ni en las máquinas hablando de máquinas no existían los cajeros automáticos los hornos microondas ni los radio reloj despertador para no hablar de los biocassettes o las cámaras de video las fotos no se veían al instante en colores había solo en blanco y negro y su revelado y copiado tardaba más de tres días si algo decía hecho en Japón se le consideraba de mala calidad no existía hecho en Corea ni hecho en Taiwán ni hecho en Tailandia no se había oído hablar de pizza de café instantáneo ni de enulcorantes artificiales había tiendas donde se compraban cosas por 5 o 10 centavos de pesetas los helados los boletos de autobús y las gaseosas todos costaban una peseta en mi tiempo hierba era algo que se cortaba y no se tomaba coca coca era una gaseosa y la música de rock era lo que hacían las besedoras de las abuelas nunca era una rock pincheera nunca habíamos oído hablar de chip hardware software fuimos la última generación que creyó que una señora necesitaba un marido para tener un hijo ahora dime ¿cuántos años crees que tengo? le dijo la abuela le dice ¡uy! ya vas a tener más de 200 y dijo no solamente tengo 76 ok así que es increíble el progreso de la humanidad y el científico pero la pregunta es ¿qué ha pasado con el nivel humano? cuando yo era chiquillo yo me iba caminando a la escuela desde primaria y déjenme decir que la escuela estaba bien ya es más cuando estaba en primero en secundaria apenas había regresado de Guadalajara a Monterrey me tocó irme a la escuela porque yo me perdí ese día porque no sabía cómo llegar ni siquiera me llevaron a la escuela el primer día me dijeron cómo llegar al camión y recuerdo que yo vivía en Monterrey los que conocen Monterrey yo vivía entre Colón y Diego Montemayor y los que conocen ese lugar saben que ahí están las zonas rojas de la ciudad entiéndense en la zona roja de la ciudad donde están las cantinas los burbeles y los tubulios un montón en la noche en ese lugar ahí andan todas las prostitutas y los borrachos por todos lados en la zona roja de la ciudad y hoy de ahí estábamos en nuestra casa y recuerdo que yo tenía que caminar salía de Monterrey y caminaba aboblado después de eso estaba Larista después de eso estaba Doctor Post después de eso estaba Suasco después de eso estaba Zaragoza después de Zaragoza estaba Escobedo después de Escobedo estaba Emilio Carranza después de Emilio Carranza estaba Gabriela y después de Gabriela estaba Vicente Carrera para que vean que las caminaba todas las cantinas llegaba y iba por todo el reforio pasaba al lado de varias cantinas había una cantina que se llamaba El Barón Rojo que era un prostituto todos los días pasaban al lado de ese prostituto y cantinas por los dos lados y ese lugar caminaba tendría 12 años de edad ¿cuántos de ustedes dejan que su hijo a los 12 años de edad de la zona roja de alguna ciudad? ¿se imaginan? bueno entonces yo me iba me paraba afuera a esperar el autobús a veces tenía que tomar dos autobuses dependiendo estaba yo parado ahí y atrás de mí había una hemioteca o sea vendían discos y obviamente tenían música a mí me gustaba quedarme en mi casa en mi casa no me dejaba mi música pero ahí pues yo oía toda la que yo tenía las personas que estaban ahí estaban poniendo música tenían música a todo volumen yo estaba ahí esperando el camión y entre más atarraba el camión más que a veces escuchaba después de eso me subía el autobús y en el autobús había un montón de gente a veces me tocaba el preparado el sentado y la gente fumaba pues es que había problemas con fumar un ladito en el autobús así que había una postre ahí parecida a una tía y y el camionero por música así que yo escuchaba de todo tipo de música en el mes de el río otobar en el mes de el camion sexto y en el mes de las cosas y en el camión en la calle en la casa en el camino ahí donde se encontraba después de eso me iba a la escuela y me iba a la escuela en la hora para el recreo mi mamá me había dado para el camión para regreso pero cuando era el grupo que me había dado y todos estaban ahí comprando tortadas y galletitas y refrescos y todo lo que era pues me antojaba que me gastaba el camión en comer tucherías a la salida de la escuela no tenía para el camión así que me tenía que ir caminando desde la escuela cruzaba todo el centro de Monterrey caminando para regreso todo el centro hasta mi casa estamos hablando de cinco o seis millas de puro de pura ciudad ¿cuántos de ustedes permitirían que su hijo caminara así en las noches? bueno yo no dejo que le vayan ni a la esquina vayan sobre el otro día la hija me pidió ¿podemos ir a la verca? le dije no y la verca está a tres partes ahí en la casa no ¿qué ha pasado? por haberse multiplicado la cual ¿qué cosa? el amor no posible nada es el planeta que estamos viendo ¿sabes que la hermana Juan dijo que al acercarnos el tiempo del fin las ciudades se iban a volver lugares con el que todo pasa de crímenes me ha sido mostrado que las ciudades pasarán de confusión y se llenarán se llenarán de confusión y crímenes y que todas estas cosas no harán más que hacerse peor hasta el fin de la historia hasta el fin de la historia el mundo entero desde las ciudades se vuelven se llenando del vicio por donde quiera se ve y se ve el mar en todas partes se encuentran incentivos para la sensualidad y la disipación esto que se ve aquí lo sacamos de la revista y se podría hace tiempo en 1950 esas eran las ciudades que tenían más de 5 millones de habitantes eran como 4 o 5 en el año 2000 las ciudades que tenían más de 8 millones de habitantes las ves allí y para el año 2020 que está arriba estamos ya en el próximo año estamos hablando de un 70% de los habitantes del planeta tierra viven en ciudades más grandes de 5 millones de habitantes en otras palabras la mayor parte de los seres humanos viven en ciudades ahora alcanza la comida que produce este planeta para todos los que vivimos y la respuesta es no la mayoría de los habitantes de este planeta obviamente tienen que comer porque viven en ciudades y déjame decirte que el que paga come y el que no paga lo come así de simple no hay suficiente comida para todos así que hay gente que no come simple de decirlo ¿qué es lo que han hecho? bueno si yo produzo una manzana ¿a dónde la voy a dar? ¿que me paga 3 dólares o que me pago toda? ¿quién se la voy a dar? a que me paga 3 dólares y eso es lo que ocurre con la comida la comida va al que la paga entonces los países ricos tienen que comer pero los países pobres no tienen que comer incluso lo poco que se produce en esos países pobres se lleva a lugares donde la gente puede pagar por la producción de salud como resultado la gente pobre en los países pobres se están poniendo y eso ocurre todos los días ahora te pregunto ¿te importa a ti? y la respuesta es no, no me importa que este día hay gente que no va a comer no me importa es eso no tenemos pero no me importa eres capaz de no comerte cerca de comida y de tirarla a la basura y no tienes ningún empacho en tu conciencia ¿saben ustedes que tomó la fotografía que estás viendo allí? estaba a punto de subirse a un helicóptero que tenía que armar y tomó la fotografía de ese niño de un buitre que nos está sacando para comérselo porque se estaba muy impudiendo ese niño estaba tratando de llegar a un puesto de las Naciones Unidas donde no iba a darle a comer pero desfalleció de hambre y quedó en ese lugar y no pudo llegar porque estaba muriéndose de hambre y él lo único que hizo tomó la foto para poder colocarlo en una revista para que los seres humanos pudiesen mostrar y a él le pagaran por esa fotografía como resultado después él se quitó la vida él es famoso por qué tomó la fotografía él mismo se quitó la vida porque ser testigo de este tipo de cosas es terrible la verdad es que nosotros no somos testigos del dolor de este planeta ahora pasemos a otras cosas las cosas raras de este planeta esto que estás viendo tú fue filmado en las torres gemelas cuando las torres gemelas existían unas personas que venían de un helicóptero vieron a un objeto volador no identificado en las torres gemelas y de pronto ahí en las torres gemelas un objeto volador no identificado se paró exactamente suelte a unas ventanas de las torres gemelas ahí está yo se vio contra ellos lo quieren ver otra vez vamos a hacer esto ahí pero ya me consejo ok ¿cuál es el punto? me salí de esto porque ya no me está dejando manipulado ahí está ok ¿cuál es el punto? lo interesante es que el año siguiente ustedes vieron ese objeto parado exactamente frente a una de las ventanas ahí estaba y lo voló por aquí el año siguiente el famoso avión que se estrelló en las torres gemelas se estrelló exactamente en las ventanas delante de las cuales estaba ese objeto sí miren la verdad vamos a ver este es el primer avión que se estrelló en las torres gemelas se estrelló exactamente en las ventanas ahí está miren miren donde se estrelló vamos a ver otra vez ¿se acuerdan donde se estrelló el avión? ahora fíjense donde está el objeto volador ahí está la torre y miren donde está el objeto volador ahí está el objeto volador parado exactamente miren ahí está ahora se lo puedo regresar ahí está miren ahí está ahí está miren y acá vamos a ver si fue el estrelló ahí está aquí se estrelló aquí está parado el objeto volador ok un año antes de que se estrellara el avión de las torres gemelas un objeto volador no identificado estaba parado en esa torre exactamente ok ahora veamos este otro video este señor es muy conocido se llama Jaime de Gonzalo ¿verdad? estamos con Jaime listos para estos videos siempre nos sorprende no se pierdan de hacer el año de los domingos comenzamos con las pruebas mira gracias a las nuevas cámaras del video que pueden grabar de manera común a 60 cuadros por segundo no quiero que veas este objeto ahora lo estamos pasando en cámara lenta primero pasó a la velocidad normal no se veía ve la velocidad debe ser una velocidad que va entre los 5 y 10 mil kilómetros por hora quizás hasta los 14 mil kilómetros que se hicieron por otro video mira resulta evidente que no se trata de un ave no se trata de un globo no se trata de nada la velocidad de este objeto si la llegaron a ver fue prácticamente no se vio o sea ahí ya pasó ya pasó o sea no se ve o sea prácticamente ahí ya nuevamente cerca de la venta ahí va cuadro por cuadro ahí no tienes a la mitad ahí va avanzar o sea un volcánico y tres cuadros recorrió toda esa distancia imagina la velocidad es la velocidad del sonido este se llama la mioja de España esto solo estaba con un drone y entonces sin darse cuenta estaba grabando cuando un objeto viene y sale del fondo y también la pena ¿lo viste? sí, sí, sí lo viste ¿le viste la velocidad? vamos a ver nuevamente o sea no o sea esto fue el 5 de enero observa la velocidad sale de la venta y además se dice piensen que hay una base ahí porque sale de la venta y la venta es una velocidad es verdad es impresionante no se puede alterar en estos videos no es una ave no es una biografía no, no, no está bien la velocidad este es de fruta mira ¿lo viste? mírate la velocidad mírate desde el fondo aquí va a ser el cámara de esta mírate mírate la velocidad a este se le calculó exactamente la velocidad en 14.000 km2 o sea diez veces la velocidad del sonido nada más tamaño el tamaño es considerable debe ser un objeto de varios metros los grabaron con un dron igual que el anterior se grabaron con un dron y también sueltamente aparecen como si vinieran del interior de la ventaña como si estos objetos como si estas fueran bases y los objetos salieran desde ahí ahora este fue grabado en Tepoztlán también por un dron lo puedes ver arriba a la derecha fíjate lo vamos a repetir ahí está también la velocidad esto es el Tepoztlán ahí está el fuego y el objeto realmente es un disco realmente es un disco o sea quien me puede decir pero ya 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 vamos ok saben que cuando yo hacía estas investigaciones de espiritismo me encontré como que todos los espiritistas dicen que realmente todos estos que están en el mundo ahí realmente son los ángeles que vivieron en la tierra entiéndase ángeles que vivieron en la tierra los ángeles que fueron arrojados del cielo por Satanás son extraterrestres los ángeles que vivieron en el cielo y obviamente ellos conocen tienen tecnología y viven en este planeta ¿desde cuándo? desde que este planeta fue conquistado por Satanás cuando Daniel creció ahora es curioso que todos estos ahí están los que hace rato vimos en el video cuando empezó sobre un volcán sobre un volcán en las Torres Camelas ¿qué pasa con los volcánes? ¿y qué pasa en los volcánes? donde hay tsunamis en las grandes ciudades es evidente que hay un asunto allí ¿y por qué te estoy presentando esto? porque estos estos eventos ocurren obviamente en la tierra y afectan en el futuro y esto me da paso a otro espiritista hace unos años atrás murió un espiritista brasileño que era muy famoso porque él escribió una serie de libros una serie de libros no es que los haya escrito sino que los convocaron él era un espiritista la gente lo venía a consultar porque tenía un espíritu un espíritu que estaba con él que se llamaba un demón que se llamaba un maldueño y adivinaba adivinaba cuando alguien quería saber por ejemplo mi mamá se murió y yo le dije dónde estaba el tesoro que tenía robado entonces él consultaba y le decía pues su mamá dice que estaba en tal partido alguien decía oye pues mataron a mi familia mataron a este que yo quiero saber quién fue y lo consultaba y lo consultaba a él y le decía ¿sabes un largo y pasó ya esto y esto pasó tan lugar y el cuerpo está en tal lugar y ese tipo y ese tipo de cosas él los hacía él era muy famoso por eso y escribió muchos libros de lo que se llamaba escritura automática esto quiere decir que de pronto él quedaba en trance y empezaba a escribir 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 julio 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 no julio un mes falta un mes un mes ok entiende que es un espiritista es un satanista ahora ¿quién está en control del planeta tierra? está Dios en control el diablo puede tener sus planes y puede tener todas sus ideas pero el control del planeta no está el diablo el control del planeta está en seguridad el Señor Jesús ¿amén? ahora es curioso que él escribe algo y él dice piensen lo que dice por eso fue que le presenté estos estos videos de OVMIS él dijo que en 2019 va a venir una nave extraterrestre pero que realmente no es extraterrestre sino que son los mismos demonios o ángeles que viven aquí en la tierra supuestamente hay un acuerdo entre Dios y Dios les va a permitir por fin aparecerte vamos a ver ahí les va durante los últimos siglos las profecías de distintos videntes han marcado la historia de la tierra algunos de ellos han aceptado de manera puntual sus predicciones y aunque en la mayoría de los casos estas predicciones están presentadas con metáforas muchas de ellas se han cumplido ahora un hombre proveniente de Ocasí tiene una profecía en la cual dice que en julio de 2019 será el día en que los extraterrestres hagan contacto y lleguen a nuestro planeta de manera oficial soy Renivalo y esto es Francisco Cándido Javier conocido popularmente como Chico Javier fue un famoso médico brasileño nació en 1910 y falleció en el año 2002 a lo largo de su vida escribió alrededor de 450 libros logrando alcanzar más de 40 millones de unidades vendidas además de ser producidos a distintos idiomas y en traje lo curioso es que este hombre aseguraba no ser el autor de dichos libros sino que él únicamente plasmaba lo que los espíritus le querían por lo que a pesar del éxito de las ventas nunca recibió dinero por ello ya que todas las ganancias las donaba a la gente más pobre para muchos Chico Javier ha sido el mejor medium del siglo pasado catalogado como un hombre humilde y generoso pero con un don misterioso el cual trasfasaba los límites este hombre relataba que desde su infancia estuvo en contacto con un guía llamado Emmanuel quien siempre lo acompañaba ayer a quien le revelaba la información entre sus tantas profecías tuvo una última y muy inquietante en la cual menciona que la humanidad está por cumplir un plazo que duraba 50 años y justamente culmina el próximo mes de julio de 2019 según Chico Javier aquel guía le reveló que existe una comunidad angelical del sistema solar la cual tenía como misión poner a prueba la humanidad con la intención de integrarlos a esta comunidad dando una moratoria de 50 años esta prueba inició a raíz de la supuesta llegada del hombre a la luna la profecía de Chico Javier fue presentada el 20 de julio de 1969 en donde el plazo de los 50 años culminaría el 20 de julio de 2019 en ella menciona que Jesús dio la orden a esta comunidad de procurar a los humanos a que convivieran en armonía y paz y que un punto muy importante era que durante este plazo los humanos deberían evitar a toda costa alguna guerra nuclear los países más poderosos tenían que aprender a eliminar su avaricia respetándose entre todos evitando la tercera guerra mundial y de lograr cumplir con eso la humanidad sería aceptada en aquella comunidad angelical al cumplir la moratoria y si los humanos son aprobados llegarían nuevos tiempos una etapa de cambios en la que la comunidad acabaría con todos los problemas sociales del mundo como son las enfermedades el hambre y la pobreza además la tierra tendría acceso a toda la información y cultura inimaginable nuestros hermanos de otros mundos más adelantados tendrán el permiso de Jesús de presentarse abiertamente con los humanos compartiendo sus conocimientos y tecnología inimaginables para nosotros etcétera 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 19 de julio un mes ok qué pasaría en este planeta si se apareciera una vez extraterrestre el próximo mes ¿se imagina? ¿qué va a pasar con la iglesia adventista si eso pasa? ¿qué va a pasar con todas las iglesias? ¿cuál va a ser el resultado? posiblemente sea el gran evento que yo estoy esperando para que empiece la crisis final desde el año el punto queridos hermanos es si no pasa nada pues no pasa nada es decir pero lo que quiero que vean es que este mundo se mueve contigo sin ti lo serpas no lo serpas con tu permiso y sin tu permiso todos los días pasan cosas el año 2004 fue un año de calamidades todas esas calamidades el año 2005 fue peor aquí tengo un video que no lo voy a poner se consideró peor video que no lo voy a poner cosas peores no lo voy a poner el año 2006 se consideró el año más caliente de la historia los grandes lagos comenzaron a secarse yo no sé si ustedes entienden pero quiere decir que los grandes lagos se sequen eso quiere decir que la gran el gran abastecimiento de agua potable del hemisferio norte se está secando aunque el agua del mar no te la puedes tomar desde la zona pero bueno los poros también se están derritiendo eso todos los sabemos aquí tengo un video que lo vamos a ver se calculaba que el año 2012 el sol iba a alcanzar su máximo solar eso quiere decir en el año 2012 el sol llegó a su máximo después de eso se mantiene por aproximadamente otros tres años más el máximo solar por eso el que tú y yo estamos sintiendo en estos últimos años los cambios climáticos los cambios climáticos no solamente son mucho calor sino también inviernos extremos o sea es calor extremo inviernos extremos alertos sobre tormentas solares como se iba a intensificar en los últimos 50 años los centílicos han hecho algunos estudios acerca de como el sol se está moviendo de una manera distinta como lo había hecho durante 6.000 años de historia no está siendo en los últimos en los últimos años las crisis a través de los tornados desde Catrina los tornados se han vuelto violentos extremadamente mucho más destructivos tenemos aquí algunas escenas como consecuencia del máximo solar tenemos en un lugar demasiado invia debe llover pero no de esa manera y en otros lugares demasiada sequía lugares en los que regularmente llovía ya no llovió absolutamente nada y como resultado de esos incendios forestales y en el año 2005 se considera el año de mayores desastres más que el del 2004 estos solamente son los terremotos mayores a 4 grados rípte que ocurrieron en ese año la cantidad de muertos 82.364 los terremotos el año 2006 los terremotos continuaron el año 2007 aumentaron el año 2008 los terremotos de mayores 5 grados aquí los tienes la cantidad de muertos siempre están alrededor de los 90.000 personas 90.000 personas básicamente esa es la cantidad de personas que mueren entonces entonces antes que ocurre la gente dice bueno ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios lo permite? ¿por qué Dios permite que haya terremotos? ¿por qué Dios permite que haya incendios? ¿por qué Dios permite que haya sequías? ¿por qué Dios permite que vengan estas terribles tormentas marítimas? ¿por qué Dios permite que vengan los tsunamis? ¿por qué Dios permite que vengan todas estas cosas horribles que ocurren en la naturaleza? ya veo que le brinque todos los videos aquí está en el reto de los últimos días en la manera para el pincel ¿qué significan las horribles calamidades marinas? barcos arrojados a la eternidad sin aviso ¿qué significan los accidentes en la tierra? ¿desdecentes consumen las riquezas que los hombres han atesorado? ¿mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? ¿el Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que trajeran su ley? quebran su patio y pisotean su día de reposo aceptando en su lugar un día de descanso oscuro las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra arrasando las estructuras más costosas como si fueran mediante un soplo de fuego desde el cielo no harán estos juicios recapacitados por esos cristianos Dios los permite aun cuando esté por gracia Dios los permite para que el mundo ¿qué? preste atención ahí debe haberse parado preste atención para que los pecadores deteman y tiemblen al tema y eso lo llamamos botas de la ida todas estas cosas que tú ves que ocurren que ocurren y cada vez más cosas raras cosas extrañas animales muertos todas ballenas que se ven se suicidan mantarrayos que aparecen muertas millones de palomas tiradas ahí cosas que tú nunca habías visto cosas que se mueven en el cielo sonidos ruidos extraños un video que estaba ahí que les podía haber pasado de cosas que la naturaleza está clamando ya cuando vemos todo esto nos vemos y y algún científico te da la explicación y un científico te dice pasa por esto pasa por esto pasa por esto todos dan explicaciones aquí y allá acerca de lo que está ocurriendo la realidad es que Dios está permitiendo que todo esto ocurra para decirte hey este planeta no va a existir para siempre mira incluso ya no sabemos que vamos a comer aquí está aquí está nuestra revista donde se encuentra que ahora nuestros enemigos no tienen que ser extraterrestres lo tenemos en las mismas plantas ¿qué ha ocurrido? lo que pasa es que vienen grandes plagas vienen una gran cantidad de insectos se comen la comida se levantan unos gusanos se comen la comida si de por sí la comida ya no alcanza para todos entonces los seres humanos protegemos la comida creando venenos entonces vamos y le ponemos venenos a las plantas y le ponemos venenos a las plantas para que maten a los gusanos y maten a los insectos pero las plantas también son seres vivos y también se pueden modificar y cuando estas plantas reciben esos enemigos extraños que les pusieron para protegerlos de otros enemigos la planta comienza a defenderse y como resultado comienzan a crear esas cosas que tú estás viendo ahí que no existían y que cosas son esas cosas son esos enemigos microscópicos que tú te los pones cuando te pones la planta y como se produjo se produjo porque pues les echamos pesticidas como tú puedes ver ahí arriba y ese señor que está viendo ahí le inyecta eso a las vacas que tú te comes o a la leche que te comes o a la leche que te comes se lo inyecta para que produzcan más o para que se pongan más grandes se pongan más cosas y como resultado de eso pues tenemos mucha gente con tendencias homosexuales etc, etc, etc y todo eso viene como consecuencia entonces tú y yo sabemos que no es toda la comida y ahora tengo enemigos con la comida tenemos amenazas del extraterrestre tenemos amenazas aquí el calor el sol no va a contar para siempre el agua se está acabando los recursos naturales se están terminando y tú y yo pues preocupados porque vamos a la película vamos a ver la noche esto es que te dicen un rico pues tiene que ocurrir un desastre de vez en cuando un desastre es la manera que Dios nos permite para que el mundo preste atención y ah cayó allá en México ah bueno aquí no me pasó nada ah cayó allá cayó en otra ciudad ah aquí no me pasó nada hasta que te pasa entonces te crees algún día no se va a acabar la comida se va a acabar la tierra va a ser destruida y ahora sí te vas a preocupar si dices tú lo que puedo hacer para ese tiempo dice el crítico decía en el último gran conflicto de la controversia con Satanás los que sean leales a los que se verán privados de todo el pueblo terrenal porque se niega la vulnerabilidad de su ley en obediencia a las potencias terrenales se les prohibirá comprar un endeario finalmente será decretado que se les dé muerte pero no mediante se le hace la promesa hábitan las alturas fortalecerán la pobre será su lugar de acogimiento se le dará su pan y sus aguas se le darán que cosa dios hermanos si el próximo mes se aparece esa nave y empieza el primer año comienza el periodo de 7 años de destrucción de este planeta primero con una destrucción de la iglesia sabes que yo no tengo miedo sabes por qué no porque tengo Dios por más amén y qué bueno que ya ocurriera porque ya ya viene Jesús y sabes qué es la preparación que a todos los seres humanos necesitan la preparación de saber que Cristo Jesús está al timón y que tú estás adoptando su hijo y que tu vida está debajo de sus alas y que caerán mira tu diestra y desvira tu diestra pero a ti no llegará y que las plagas no tocarán tu muerte ahora si te toca morir en la persecución previa pues no en serio porque no no tener recompensa y ya Jesús vino más pronto para ti como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir qué cosa es y si te toca vivir en él que la tierra va a ser desolada por el hambre los hijos de Dios vivirán por esta promesa serán alimentados cuando la tierra está desolada por el hambre ¿cómo? no sé serán alimentados no serán avergonzados en el buen tiempo en los días de hambre serán hartos el profeta Bakú previo este tiempo en el mundo de sus palabras expresa la fe de la iglesia aunque la idea no jorezca ni en las vidas habrá que haya fruto mentirán habrá de oliva y los labrados no darán mantenimiento y las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá barras en los corrales con todo yo me alegraré que va a ir como estaré aquí ¿qué va a pasar? Dios va a proveer hay gente que me dice pastor todos los días se está preparando viene gente que me dice pastor nosotros ya compramos un carrenito allá recuerdo que se forma San Luis le atacaron una vez aquí a dar una campaña de profecía en una iglesia porque vivimos predicando y tuvimos que haber tiempo de salirse de las ciudades y los miembros de una iglesia aquí de Metocles se fueron en gran cantidad y se fueron a San Luis como si se espinaron allá en los papás de San Luis y ya se regresaron porque Jesús no vino es curioso porque se cruzaron en el camino con los dos de San Luis que venían para acá ahora dice no es esta mire lo que dice la hermana Huerta al respecto dice el señor le ha mostrado de pequeñas veces que es contrario a la Biblia y digo que es el hacer cualquier provisión cualquier provisión es acumular latas o acumular agua o acumular comida o comprar tu terreno o yo me fui a vivir por allá al monte para que lo empiece todo eso es contrario a la Biblia hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de la luz vi que si los santos guardaran alimento almacenado o en el campo o en el tiempo de angustia cuando hubiese la tierra guerra ámbita y presidencia que dice el señor Juan manos violentas se los van a rebatar y extraños se le van a sus campos será entonces tiempo en el que debemos de confiar por completo en que el nos sostendrá dice vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán acendados en aquel tiempo y no sufriremos de cacer ni hambre porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el cielo si fuese necesario mandaría cuervos como lo hizo con elías para que los alimenten como alimentó elías o haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los sirealitas Dios les proveerá el alimento mira lo amarillo Dios les proveerá el alimento habrá sus alimentos pero los alimentos van a ser mentales otra vez el amarillo Dios dice y como a mí realmente los suficientes que no debemos esperar en ese tiempo que nos va a dar pizza y hamburguesas y lasaña y lo que te gusta comer y pupusas verdad no sé esta noche van a vender pupusas verdad no debes esperar que eso es lo que te van a dar para comer no beber papa en la guancarina verdad no 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 nada de eso lo único que el señor promete es que cosa pan y agua y nada más lo que es necesario para sostener la vida sabes tú cuánto es lo que es necesario para sostener la vida lo que te cabe en la mano ahora sí tú bueno con eso que comas todo el día con eso sostienes la vida la razón por la que estamos un poquito más pasaditos de peso es porque comemos más de lo que necesitamos para mantener la vida pero eso no es un problema de Dios es un problema de nuestro por eso mira desde ahí el tiempo de luz que estamos de nosotros entonces será la necesidad que todos se lleven a sí mismo y coman realmente lo suficiente para sostener cosas en la vida pero Dios nos preparará para ese tiempo en esa hora también la necesidad para impartir su poder y sostener a su pueblo pan y agua es todo lo que se promete en el tiempo de angustia en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la vida de Cristo los justos serán resguardados por el ministerio de quienes cuánto falta no lo sé hermanos eso está bien el control de Dios amén el Señor no retarda su medida no 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 lo que Él quiere es que todos procedan el entendimiento pero quisiera que todos nos pudiéramos salvar todos estos desastres que tú ves todas estas cosas raras que pasan en la televisión todas estas guerras que ocurren alguien dirá que no está Dios al control y la respuesta es sí Dios está al control pero Dios permite que eso ocurra y déjame decirte que la cosa se va a poner más fea más fea más fea aumenta la maldad sí más más así como aumentó eso de morra así como aumentó antes del diluvio va a aumentar más 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 guerras y más cosas feas van a pasar se va a poner más feo la hermana Virginia me decía hasta hoy ya está bien feo y en el guerrero se va a poner peor ya la cosa está bien feo y se va a poner peor en la medida que nos vayamos acercando al fin ustedes creen que se va a poner mejor no se va a poner peor se va a poner peor y no es que sea fatalista ni que sea ave de mala huella yo soy ave de mala huella pero no importa si eso no se va a poner peor pero no tenemos nada que tener no tenemos un Dios poderoso el pueblo de Dios tiene que hacer sus preparativos sus padres son preparativos como un hombre en el libro de la vida sirve al Señor con todo el corazón sírvele con todo el corazón y Él se va a encargar de ti aquí mañana en el futuro Dios llevó a un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos cuando se decrete una ley que debe la transición del primer día de la semana será castigada entonces su compa esta mañana se va a recuar entonces viene etcétera etcétera señales la señora va a salir de las ciudades hasta aquí vamos a llegar hasta luego hasta luego esta mañana quiero terminar con un video que presenta la razón de existir en fin ¿cómo los llamamos? ¿cómo los llamamos? ¿adventistas de qué? ¿por qué nos llamamos adventistas? ¿cuántos quieren que resulten amén? ¿no? 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 esta iglesia surgió nació esperando la vida de la destrucción y que Jesús no vino tan rápido como pensábamos que iba a venir es cierto la hermana cual pensaba que no iba a haber vivo mi papá pensaba que él iba a tocar a este amigo como se estudia tal vez a mí tampoco le va a tocar ver los libros también pero déjame decirte que si el próximo hombre desaparece esta nave si me va a tocar ver los libros ¿estás oye lo que estoy diciendo? así de inminente puede ser la vida de Cristo Jesús pero ¿cómo viene la esperanza de ver a Jesús filante en nuestros corazones? ¿amén? 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 y quiero que por un momento medites en la palabra que ya lo hemos escuchado muchas veces se llama el otro tiempo y es el libro que compuso Guillermo Milla que habla de mi mente de esperar una promesa más allá un día sin igual vamos a escucharlo mi mente puesto en un más allá en un día sin igual yo no puedo dejar de esperar que en este permaneceré esperándome nueva luz que vendrá todos ellos esperaban que Jesús es su vida el día es hoy que soy que soy hoy pues hasta que vuelva a no para el libro de la vida que está listo también que no parece mi mente puesto en un más allá en un día sin igual escogí el camino es hecho andar el camino es hecho andar porque sé que el tiempo cerca no está cerca no está nada no está no está nada en un día en un día estoy 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 hasta que vuelva a irme Es que el camino es de tu andar, que el camino es de tu andar. Oh Señor, vuelve pronto, devuelvo en oración. Y un rayo de tu roya, y allí yo andé lo está. ¡Gracias! Cuando aparecerá mi rey, tu pegas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, devuelvo en oración. ¡Gracias! 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 alguien que hubiera conseguido un colchón hubiera conseguido un cartón de perdido ahí, voy a hacer algo para no tener que pasar más que esto queridos hermanos tú y yo estamos viviendo en un mundo donde las cosas no están bien pero la buena noticia es que esto no es para siempre vamos a ir a un lugar dedicado a los pastos y vamos a descansar vamos a ir a un lugar donde no va a haber más carne ni más como ni más muerte ni más como si delante de nosotros hay un periodo de aflicción pero es como la mujer que está embarazada ya no puede dormir ya no quiere que se salga el leil y te tira de esto y alguien le dice ¿no? ¿todavía te falta lo peor? y créeme que sí falta lo peor y cuando viene lo peor ya se ha estado preparando mentalmente por eso y cuando llega lo peor por fin sale ese bebé y esa mujer puede saber que ya todo va a estar va a estar mejor los valores de pacto así se escribe también en un periodo de tiempo críos hermanos sí una crisis pero tú sabes que todo termina en una mañana gloriosa en otro tierra todavía tenemos esa esperanza todos todavía somos atletistas todavía queremos la mañana gloriosa todavía queremos que Jesús aparezca en el nuevo del cielo y no te pones de pie vamos a ver agradecemos a Dios y nuestro Padre celestial que a pesar de que nos ha tocado vivir en un mundo que va a la destrucción este barco Señor se va a hundir este tren se va a escarrilar este edificio se va a caer estamos en un mundo que va a ser destruido y que va a destruir todo en él va a desaparecer pero tú vas a caer una maravillosa esperanza para todo aquel que se anote en el libro de la vida para todo aquel que se ponga en tus manos de protección para todo aquel que te sirva y por esta causa Señor por esta causa estamos aquí por esta causa nos llamamos atletistas del séptimo día por eso la esperanza sigue latiendo en nuestro corazón que nos hemos puesto de pie para decirte Señor ven pronto para terminar nuestra prevención lo que empezaste ven Señor ya y mientras tanto Señor úsanos en tu servicio todo lo que se puede hacer en este mundo que va a la catástrofe ayúdanos a poder cumplir con nuestra parte ayúdanos a levantar la mirada y no ponerle las cosas que están a los alrededores ni en la afición ni en el llanto ni en la noticia ni en la muerte ni en la destrucción sino a ponerla en ti Señor Jesús y luego en la obra que tú nos has encomendado para que ese día cuando tú regreses que veamos tu rostro que nos sonríe y nos dice que eres un buen deseo queremos ser vencedores queremos ser de aquellos que son arrebatados en las nubes para recibirte de la vida por eso Señor te pedimos te pedimos que tengas misericordia paciencia sea con nosotros Señor hasta ese día lo pedimos a Dios Amén Amén.